Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y feliz inicio de semana. Hoy, 13 de junio, damos inicio a esta emisión central de Visión Dorada en Oficias. Les traemos acontecimientos de La Dorada y el Departamento de Caldas. Y les recordamos que en el canal 19 nos pueden ver en Norcácea. A continuación, los titulares. Capturas importantes por parte de la Policía Nacional en el municipio de La Dorada. Continúan las intervenciones en los humedales de La Dorada. Avanzan gestiones para la nueva infraestructura del Hospital San Félix. 32 casos de dengue en Caldas y 30 corresponden a La Dorada. Esto y más información a continuación en nuestro noticiero Visión Dorada Noticias. Bienvenidos a la edición central de Visión Dorada Noticias. Y la Policía Nacional en el municipio de La Dorada, Caldas, continúa realizando los diferentes controles, dejando como resultados unas capturas muy importantes. El sexto distrito de la Policía Nacional de La Dorada, continúa realizando los controles de seguridad y convivencia ciudadana. Esto dejando como resultados capturas significativas para el municipio. Incautaciones de armas de fuego y estupefacientes. Además de los cierres de establecimientos comerciales nocturnos por riñas generadas por la falta de tolerancia y el ingreso a menores de edad. Durante el fin de semana se desarrollaron unos planes especiales con el fin de realizar el control, con el fin de realizar contención al delito, de donde sacamos de ello unos resultados y unos balances operativos muy satisfactorios, con la captura de dos personas por porte ilegal de armas de fuego, la recuperación de una camioneta la cual había sido abortada en la ciudad de Bogotá y pues aquí en el municipio se da la recuperación de la misma. De igual forma en el control que se realizan los establecimientos abiertos al público se realiza la suspensión temporal de la actividad económica de los establecimientos, los cuales en uno de ellos se presenta una riña y en el otro ya un menor de edad en el mismo consumiendo ellas embragantes. Donde pues gracias a los controles que realiza la Policía Nacional en compañía de la Administración Municipal se realizan estos controles y se dan estos resultados operativos. De igual forma el comportamiento de los ciudadanos fue excelente, no hubo ninguna situación de pronto que saliera allí de control y en realidad se realizó un control en cada uno de estos lugares donde hay afluencia masiva de pobladores y habitantes del municipio. Hemos tenido cuatro capturas por porte ilegal de armas de fuego, en donde sacamos de la calle todos estos elementos que pueden afectar la vida y la integridad de las personas. De igual forma la recuperación de una motocicleta la cual había sido hurtada en Puerto Boyacá, una camioneta la cual la había sido hurtada en la ciudad de Bogotá, incautación importante de estupefacientes y recuperación también de unas bicicletas las cuales habían sido hurtadas a la salida del municipio. La ingesta de vidas embragantes es lo que más nos afecta cuando las personas de manera irracional, mediante de pronto la reacción de algunas dificultades, algunas diferencias que se tienen entre cada una de las personas, la opción que se adopta es agredir a otra persona. El llamado que se hace es por favor llegar al diálogo, acudir a la Policía Nacional para que se realice allí una mediación policial y que las cosas no pasen a mayores, teniendo en cuenta la tasa que tenemos alta de lesiones personales, en donde en realidad la solución que están encontrando los habitantes es llegar allí a las manos o una agresión con algún elemento contundente o cortopunzante. Por parte de la División de Medio Ambiente se continúan realizando intervenciones en los humedales del municipio de La Dorada. Desde la División de Medio Ambiente se vienen realizando continuamente intervenciones en los humedales del municipio con el fin de ayudar y mejorar el estado de estos recursos naturales. Durante las jornadas se encuentran una numerosa cantidad de residuos sólidos que muestra la falta de sentido de pertenencia y cultura ciudadana. Se hace el llamado a la comunidad en tener más respeto por el medio ambiente. Bueno, esto es un convenio interadministrativo entre Corpo Caldas y la Administración Municipal para el monitoreo, limpieza, buena disposición de los residuos extraídos en los humedales, tanto en el espejo de agua como en la zona, en la faja protectora de los humedales. Es una actividad que la realiza una coordinadora con 10 contratistas, 10 guardianes de los humedales que se encargan todos los días de realizar la extracción de todos estos materiales. Hemos realizado varias limpiezas en todos los humedales que se encuentran en la zona urbana. Obviamente que tenemos, donde tenemos acceso, hemos realizado todas esas actividades. También se realiza sensibilización en las zonas aledañas a todos los humedales con el fin de evitar una mala disposición de los residuos sólidos y monitoreo por parte de ellos para hacerlos, para interponer las medidas correctivas a los ciudadanos que van y arrojan residuos no permitidos ni aptos por parte de la autoridad competente. También realizamos la recolección de caracol africano en diferentes puntos de la ciudad. Y avanzan las gestiones por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, el Ministerio de Salud, para la nueva infraestructura en el Hospital San Félix. Como importante y necesario para el sector de la salud del municipio de La Dorada y zonas aledañas, se considera la construcción del nuevo Hospital San Félix en la iniciativa liderada por el gobernador Luis Carlos Velásquez. Se avanza satisfactoriamente gracias al apoyo del Ministerio de Salud y el compromiso de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la gerencia de este centro asistencial. Es un proyecto que va avanzando de una forma satisfactoria. El doctor Diego Luis y su equipo nos presentaron unos estudios de suficiencia, unos estudios de viabilidad financiera supremamente aterrizados, acordes con el proyecto que se está desarrollando. Hoy recibimos asesoría por parte de la doctora Ángela López del Ministerio de Salud y evidenció que nos estamos ajustando a los lineamientos y a las directrices que el Ministerio traza en estos proyectos. Entonces pensamos que vamos a unos pasos agigantados, más rápido, según lo que nos decía la doctora Ángela, más rápido de lo que habitualmente tarda en estos proyectos. De tal manera que hay que agradecerle al doctor Diego Luis y a su equipo, a nuestro gobernador que ha dado toda la voluntad para que esta reposición de la infraestructura hospitalaria del Hospital San Félix sea un proyecto prioritario y que se beneficie todos los doradenses y su área de cobertura de una infraestructura hospitalaria bonita, con buenos servicios y una oferta que se ajuste a las necesidades de ellos. Estos proyectos son muy demorados porque tienen que ser ajustados técnicamente y hay que demostrar al Ministerio y a las fuentes de financiación de este proyecto que es un proyecto sostenible financieramente, que es viable y que en el tiempo va a permanecer. No puede uno creer que voy a hacer una infraestructura y ya, me la van a avalar. Hay que demostrar que esa infraestructura va a tener el uso que le dé una estabilidad y una viabilidad financiera. En este orden de ideas, Diego Luis Arango Nieto, gerente del Hospital San Félix de La Dorada, indicó que se logró cristalizar un avance muy importante en cuanto a la reposición de la infraestructura hospitalaria del Hospital San Félix, que beneficiará a la región, subsanando un problema muy grave de prestación de servicios de salud. Hoy es un día de mucha gloria para La Dorada porque hemos logrado cristalizar un avance muy importante en cuanto a la reposición de la infraestructura hospitalaria del Hospital San Félix de La Dorada. La reunión técnica que hemos sostenido durante estos días aquí en Manizales con el director territorial de salud y con su equipo técnico y con el equipo técnico del Hospital San Félix ha sido muy provechosa. Hoy tuvimos reunión con la doctora Ángela López del Ministerio de Salud y ya nos habló de un tema que quiero yo decirles, ya tenemos el pollito en incubación y esperamos que prontamente ese pollito nazca. Eso es muy importante para La Dorada. Quiero agradecer al señor gobernador, el doctor Luis Carlos Velázquez, quien ha puesto todo su empeño para que este proyecto se cristalice, a la doctora Ángela López del Ministerio de Salud y Protección Social, al doctor Carlos Iván Heredia, quien nos ha atendido su mano generosa aquí, recogiendo en sus instalaciones para que saquemos adelante este proyecto muy provechoso para la región y que va a subsanar un problema muy grave de prestación de servicios de salud en La Dorada. Terminar de elaborar los estudios y diseños y inmediatamente buscar los recursos para que este hospital se pueda construir en el menor tiempo posible. Y mucha atención, durante la primera semana del mes de junio de este presente año se ha dado como resultado 32 casos de dengues en el departamento, en el cual 30 de ellos son en el municipio de La Dorada. La Territorial de Salud confirmó 32 casos de dengue en el departamento, 30 corresponden al municipio de La Dorada. La Dirección Territorial de Salud de Caldas hace un llamado a la comunidad para que tomen las medidas necesarias de prevención ante el aumento de casos de dengue en especial en el municipio de La Dorada, en donde se presenta el brote de esta enfermedad. En este momento, a la primera semana de junio, hemos reportado o notificado 32 casos en el departamento de Caldas, 30 son del municipio de La Dorada, un caso del municipio de Norcasia y un caso del municipio de Risaralda. Ante esta situación, obviamente, el departamento desde hace dos años viene preparándose y hacemos o continuamos con las actividades preventivas en cada uno de los municipios endémicos, pero ante esta situación que estamos viviendo, estamos reforzando las actividades, obviamente, en el municipio de La Dorada a través de la alcaldía municipal y el apoyo de los técnicos de saneamiento y técnicos de ETB del programa. Hacemos un llamado, no solamente al municipio de La Dorada, sino a todo el departamento, principalmente a los municipios endémicos, como Chinchina, Sofía, Palestina, Marquetalia, Norcasia y Victoria, para que reforcemos todas estas campañas de educación a la comunidad y hagamos estas actividades de prevención, como las jornadas de cepillado y lavado de tanques, recolección de inservibles, educación a la comunidad para que consulte con oportunidad al médico y no se automedique. Nosotros este año llevamos dos casos más, o sea, 30 en el municipio de La Dorada, un caso en el municipio de Rizaralda y un caso en el municipio de Norcasia. Igualmente, pues allí contamos con personal de ETB que viene desarrollando actividades periódicas con el fin de bajar o disminuir la población del mosquito Aedes aegypti, que es el vector transmisor de esta enfermedad. Precisamente el miércoles de esta semana estuvimos en una reunión virtual con el municipio de La Dorada donde coordinamos actividades ya de control, ¿cierto?, para poder mitigar o controlar este tipo de brote que tenemos allí. Identificamos tres focos principalmente en el municipio, Barrio Las Ferias, Barrio Santa Lucía y Centro Poblado Guarinocito. Entonces, ¿qué estamos desarrollando con los técnicos de ETB y de saneamiento? Vamos a iniciar o a continuar con un índice aédico para conocer cuál es el criadero productivo para este tipo de mosquito. Hemos evidenciado que siguen siendo los tanques bajos, entonces estamos reforzando las actividades de jornadas de cepillado y lavado de tanques y adicionalmente a ello, para disminuir este tipo de población, vamos a hacer un tratamiento de estos depósitos. Acompañado de ello, ya estamos coordinando las actividades de la Dirección Territorial de Salud de Caldas para programar una intervención química focal. Vamos a intervenir estos tres focos principalmente con el fin de matar el vector que está infectado con el virus del dengue. Y obviamente con el apoyo de la Administración Municipal vamos a desarrollar un plan de medios para que podamos difundir esta información a la comunidad, no tanto que generemos una alerta, pero que sí la comunidad esté pendiente que debe hacer su lavado y cepillado de tanques para no tener tanta proliferación de este vector. Trabajos sociales por parte de la Policía Nacional en el municipio de Samaná Entre lágrimas y alegría, Jerónimo obtuvo su coche de ruedas. La Policía Nacional en Caldas en el marco del proceso de transformación integral y su lema institucional, es un honor ser policía, adelanta diferentes gestiones para ayudar a familias que presenten dificultades económicas y carecen de elementos que le posibiliten tener una mejor calidad de vida. Jessica Alejandra Beltrán Aguirre, de 21 años de edad, es una madre soltera, habitante del municipio de Samaná, quien vive con su abuela durante varios meses. No ha logrado organizar o conseguir un coche de ruedas para su hijo Jerónimo, quien presenta una condición especial en su salud, por lo que es necesario estar en controles médicos permanentes en diferentes ciudades con especialistas. De allí, la necesidad de conseguir un coche de ruedas para su hijo Jerónimo de un año de edad. De allí, la necesidad de conseguir un coche de ruedas para su hijo Jerónimo de un año de edad, ya que el que tiene se encuentra seriamente averiado y en mal estado. Su lucha incansable por conseguir un coche para su hijo llegó a oídos de la policía del municipio, quienes se llenaron de esperanzas para ayudar a esta noble causa y brindar una mejor calidad de vida para Jessica Alejandra y su hijo. Es así como el intendente Cristian Montoya y el comandante de la estación de policía, el teniente Johnny Alexander Valencia Rubio, de inmediato desplegaron una gran ayudatón por redes sociales con el compromiso de ayudar. Fue así como la comunidad realiza una colecta con los comerciantes del municipio y la misma comunidad, quienes mostraron su generosidad al servicio de los más necesitados, logrando conseguir el coche de ruedas y una gran ayuda humanitaria en víveres que será muy importante para el bienestar de Jerónimo y de su mamá. Finalmente, la Policía Nacional agradece a las personas que contribuyeron para poder cumplir el sueño de Jerónimo. Continuaremos trabajando para la comunidad porque es un honor ser policía. Jessica Alejandra Beltrán, de 21 años de edad, es una madre soltera, quien durante varios meses no ha logrado organizar o conseguir un coche de ruedas para su hijo Jerónimo, quien presenta una condición especial de salud, por lo que es necesario estar en controles médicos permanentes en diferentes ciudades con especialistas. Quiero darles de todo corazón un agradecimiento por la gran ayuda que me dieron, principalmente para mi bebé, que es lo que más me está van a ir dando. Un poquito coche para estar viajando con él a las citas médicas. De muy corazón, le dio respaldo por su apoyo. Vamos a una corta pausa comercial y ya regresamos con más información en Visión Dorada Noticias. Estás viendo Visión Dorada Noticias. Llegaron los carnavales del río y el sol en la Dorada Caldas. Mamaguana Producciones te trae el gran concierto del carnaval en el Coliseo Ventura Castillo. Sábado 2 de julio. David Zaján Reviviendo a Frankie Ruiz A Alexis Escobar ¿Quién sabe? Alexis Escobar ¿Quién sabe? Luis Miguel Fuentes Ay, 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 yo la sigo amando Jason Pérez Porque ahora vivo Jason Pérez Libre como el picaplón Paola Jara Mala mujer, todos dicen que soy mala Domingo 3 de julio Checo Acosta Che va a parar Che va a parar Embrujo Vallenato Por ella estoy comprendo tu llanto Jay-Z Volverás a mí Porque no había tiempo para dedicarme Junior Posada Acába de una vez con esta historia Jornales Castaño Que me traigan más guaro Guaro Info para palcos Henderson Núñez 320-376-9997 320-376-9997 Puntos de venta La Patrona Restaurante Invita Alcaldía Municipal de La Dorada Alcalde César Alzate Y Mamaguana Eventos y Producciones Y a beber ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz Donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales Encontrarás quiropraxia Masajes reductores Trabajamos abdomen Laterales Espalda Piernas Levantamiento de glúteos Se trabaja también celulitis Quiebre de cintura Postoperatorios Limpieza facial profunda Y mucho más Valoración totalmente gratis Ubícanos en la carrera sexta A Número 540 Barreros Alpes Llámanos 322-286-8675 Somos Masajes Lorenz ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? Demorir carnes al carbón de leña es el lugar que debes visitar Demorir carnes al carbón de leña Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar Están en Demorir carnes al carbón de leña Deleítate con una barra de ensaladas espectacular Acompáñalo de una buena copa de vino Demorir carnes al carbón de leña Terraza del comité de ganaderos en la adorada Caldas Demorir carnes al carbón de leña El placer de una buena carne Here comes two roses Vete Que quedare llorando Porque tu te fuiste No te explícame Que la copia sabrosita Si la bailas con testita Y abriendo los brazos Rico rico ¿Dónde está el aguardiente? Ya lo escondieron A toda la gente Y en duros que son Nos fuimos de fuente De la roa y de la roa Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Ese hombre no te conviene Solo te va a lastimar Y yo quiero enamorarte Si se fue, se fue Que no vuelva aún más Que vaya y aguante Lo reza de su mamá Si mi presencia te incomoda Para poderlo mirar Me voy Me voy de aquí Para que vivas tu romance No te preocupes Y yo quiero enamorarte El momento es ahora Transitar por las calles De La Dorada Ahora se hace de manera Más ágil y segura Permitiéndonos llegar a tiempo Y disfrutar de un trayecto Más tranquilo Esto es gracias A nuestros vigías de movilidad Que trabajan para usted Desde diferentes puntos De nuestra ciudad Velando por el buen uso Del espacio público Y movilidad La Dorada Está en mi corazón ¿Eres uno o una de los que les encanta consentir a tu mascota? Te invitamos a conocer Mascoteros Pet Shop Ven, estamos en La Dorada Encuentra la mejor tienda Con todo lo que necesitas Para tu mascota Alimentos Alimentos Accesorios Medicamentos Vacunas Consulta veterinaria Y estética Todo en un solo lugar Mascoteros Pet Shop Ubícanos en la calle 10 Número 654 Barrio La Soledad O llámanos Al 606 837 4622 O al 314 807 4926 Todo lo que buscas Para tu mascota Lo encuentras en Mascoteros Pet Shop Continuamos con Visión Dorada Noticias Oficiales Ascienden A capitanes Y tenientes Dentro de su Fuerza Aérea Colombiana En el Comando Aéreo De Combate Número 1 Con una solemne Ceremonia militar Presidida por el Señor Brigadier General Juan Jaime Martínez Osa Comandante del Comando Aéreo De Combate Número 1 Tres oficiales De su Fuerza Aérea Colombiana Ascendieron Al grado Inmediatamente Superior A este personal El comandante De esta unidad Militar Impuso sobre sus Hombros Las insignias De capitán Y teniente Las cuales Representan Su compromiso Con la institución Para continuar Con su ejemplar Desempeño En su carrera Como militares En la ceremonia El comandante Del CACOM 1 Reconoció La valentía Compromiso E integridad De este personal Y los exhortó A continuar Sirviendo a Colombia De igual manera Dejó un sentido Mensaje de agradecimiento Tanto para ellos Como para los familiares Quienes son el soporte De estos hombres Esta unidad militar Aérea Felicita a estos Integrantes De la casa De los pilotos De caza Quienes junto A los hombres Y mujeres De la institución Continuarán Entrenando Volando Volando Y combatiendo Para vencer Y en notas Departamentales 15 mujeres Víctimas Del conflicto Armado Se graduaron En el programa Moda para la Paz En Caldas Moda para la Paz Un proyecto Que nace De las manos De Karen Valencia Practicante De diseño De modas De la Universidad Autónoma De Manizales Quien en su afán De aportar De manera positiva A la sociedad Presentó Ante diferentes Funcionarios Del gobierno De Caldas Una propuesta De impacto Que se ve Coronada Con la graduación De 15 mujeres Víctimas Del conflicto Armado En la formación De corte Y confección El programa De moda Para la Paz Que hoy Conmemoramos Y que además Pudimos Acompañar La iniciativa De Karen Pues si Juega un papel Fundamental En esta Dignificación De los derechos De las mujeres Víctimas Del conflicto Porque No las aborda A través De capacitación En cómo Resignificar Su victimización Sino que Les da herramientas Para que ellas Mismas A través Del emprendimiento De la moda De sus saberes Y competencias Sean capaces De salir Del ciclo De victimización Que muchas veces Pues se torna Después en violencia También Estamos comprometidos Como gobierno De Caldas En propiciar Más espacios Como este La gratitud Es total Con la universidad Autónoma Que nos toca La puerta Con la practicante Precisamente El programa De paz Y competitividad Y hoy Estamos haciendo La diferencia Cuando abrimos Programas Distintos Con alternativas Distintas Para nuestras Mujeres Llegamos al final De nuestro informativo Y le agradecemos A todos ustedes Por conectarse Con nosotros De lunes a viernes E informarse De todo lo que sucede En la Dorada Norcasa Y el departamento De Caldas En nuestro noticiero Visión Dorada Noticias Nos vemos En una próxima Edición informativa De todo lo que sucede